Hola a todos, gracias por acompañarme nuevamente con otro vídeo. Bueno, en este vídeo vamos a hablar un poquito de las conclusiones de la review que hicimos de este equipo. Bueno, es un Sichlen SDS2352XE, un equipo con un ancho de banda de 350 MHz, dos canales, más entrada de sincronismo externo, una profundidad de memoria de 28 megapíxeles, un máximo de 2 GB samples sobre segundo, supera las 400.000 formas de ondas sobre segundo, bajo determinadas situaciones. Tiene un tamaño de pantalla de 7 pulgadas, con una resolución de 800 x 480, y tiene integrado un decodificador de protocolos seriales, que incluye I2C, SPI, WART, CAN y LIN. Tiene conectividad USB, dos USB, uno frontal y uno trasero, más un USB para conexión a PC y una conexión LAN. La conexión LAN soporta, o mejor dicho, tiene integrado un servidor web que es fantástico, nos permite conectarnos a través de cualquier explorador, en cualquier tipo de dispositivo, conectarnos a través del explorador, solo colocando el IP de conexión del equipo en la red, sin conexión de instalar ningún programa en la computadora ni en el celular, podemos abrir y ver la pantalla, manejar el celoscopio y demás, eso me parece una excelente idea, y está explicado en un video. Dibuja diagramas de Bode, esto es algo que no lo pudimos probar, porque en realidad se requiere de un generador de funciones compatible, que no lo tenemos, la idea es a futuro hacer esta prueba. En general la calidad del equipo se ve muy buena, es un equipo robusto, lo tenemos en uso acá, a diario, así que puede verse que es un equipo que está muy bien, es muy ágil, bueno, las manijitas, estuvimos analizando toda la manija, en general tiene un calce medio robusto de más, las patitas funcionan muy bien también, requieren de una pequeña lubricación en el inicio, tiene unas patitas de goma muy buenas abajo, bueno, en la etiqueta de seguridad. Este S-Bus en realidad parece ser un HDMI, pero no es un HDMI en realidad, es una conexión especial de Sitchlink que utilizan para la conexión de dispositivos como generador de funciones que trae para integrarle al equipo, o el analizador lógico. Los conectores traseros los vamos a mostrar. Tienen el pasa-falla y trigger-out, se puede usar para cualquiera de las dos cosas, depende de cómo configuramos la salida. Tenemos uno de los USB traseros, tenemos el USB para conexión a PC y el conector LAN. Después tenemos acá donde iba la etiqueta de calibración, antes traía una etiqueta a mano que daba sensación por ahí un poquito más de seguridad en tema de calibración, ahora solo una etiqueta impresa que dice que calibraba. La velocidad de encendido es de 26 segundos, está más que bien, digamos, para el tipo de equipo con el nivel de procesamiento que tiene. Los botones e indicadores luminosos los han mejorado, antes había problemas para saber si estaban realmente indicando o no, y hoy se ven que son mucho más iluminados. La pantalla, bueno, tiene escala de grises, algo que es fantástico porque nos permite ver qué hay adentro de una señal. Ahora vamos a mostrar un poquito eso. Con esto a lo que me refería, por ejemplo, acá estamos viendo las señales LVDS, se puede ver unas señales LVDS de video, acá podemos ver incluso el video dentro de la señal. Esto en un osciloscopio que no tenga esta función, se vería algo así. No se alcanza a ver, es más, si bajamos la base de tiempo, tampoco se verían las señales esas de sincronismo, de las que estamos sincronizando. Por ahí uno cuando se acostumbra a esto, es difícil volver de vuelta, cuando se acostumbra a ver este tipo de señales así, con escala de grises, donde vemos el video adentro, donde vemos qué hay, donde podemos imaginarnos más o menos cómo es la señal internamente, se hace difícil a lo otro porque parece, le da sensación a uno de que no está pudiendo ver qué hay adentro. Entonces, como que está bueno, me parece. Por otra parte, bueno, está buena la cantidad de divisiones verticales y horizontales que tiene. Podemos ver que tiene 8 divisiones verticales y 14 divisiones horizontales. El aprovechamiento de la pantalla es muy bueno. Si bien las mediciones quedan algo chicas, es que hay que prestarle un poquito de atención. No ocupa lugar a la pantalla, que eso está bueno. Algo que funciona bien también, que está bueno, es... Vamos a volver a la vuelta a ver un poquito esta señal. Es el tema de la profundidad de color y bueno, es algo que se probó también en el... se probó también en el... en el review. Y la profundidad de color y la temperatura de color de una señal. que es algo que no funciona... no en todos los equipos funciona realmente como... como funcionan estos equipos. Bueno, la escala mínima y el piso de ruido es algo muy positivo también. Alcanzamos una escala mínima de 500 microvolts. Vamos a sacar... Ahí está. Eso es algo muy bueno. No todos los equipos llegan a eso. El piso de ruido es bastante bueno. Estamos hablando de 500 microvolts. No nos olvidemos de eso. Por ahí un equipo con... que no alcance esa sensibilidad puede tener menos ruido, pero... estamos teniendo en cuenta eso, ¿no? La interfaz de usuario es muy buena, es muy intuitiva. Movemos, por ejemplo, el nivel de trigger y nos está indicando en pantalla bien grande cuál es. Lo mismo a la posición. Cuando estamos moviendo la posición todo aparece en pantalla indicándose muy bien. Vuelve todo al centro presionando las teclas hacia adentro. Incluso el trigger busca la señal... la señal media cuando apretamos hacia adentro el botón. Cuando apretamos el horizontal tenemos el zoom, digamos, de la señal. Podemos tener un zoom de la señal que acá vamos a ver cómo se expande. Y cuando apretamos para adentro la vertical tenemos un ajuste fino de la... de la amplitud vertical. Es muy, muy bueno esto que tiene la posibilidad de tener impedancias de 50 ohm. Eso es fantástico. No todo el equipo lo tienen. Y cuando uno quiere ver equipos de señales de alta frecuencia con esas impedancias es fundamental hay que agregar algo... un adaptador externo. La respuesta a los controles es muy ágil tanto en run como en stop. El modo de roll funciona muy bien. Vamos a probarlo con un poquito más de señal. El modo de roll la verdad que anda anda de maravillas. Y algo fantástico que tiene esto es que nos permite sincronizar una señal en el modo de roll. El sincronismo en el modo de roll me parece muy útil ya que uno puede ver la señal a medida que se sincroniza. eso está bueno. Tocamos y enseguida podemos ver automáticamente para. O sea, podemos ver la señal aunque no sincronice digamos podemos verla igual. Por ahí la limitación de esto es que el modo roll es muy ágil y tiene una agilidad fantástica. Es algo que funciona muy bien a partir de 50 milisegundos que en otro equipo funciona a partir de 100. Entonces está buenísimo. Por ahí la limitación que tiene es que nos permite solo 2,8 megapuntos de profundidad máxima y si queremos los 28 hay que sacar el modo roll y tenemos que sincronizar ahí nos permite los 28 megapuntos y ahí sí queda como otros equipos que no se ve nada en pantalla hasta que haya un sincronismo. Bueno los tipos de sincronismos son muy muy variados podemos ver que hay una cantidad de sincronismos más que interesante está muy muy completo y funciona muy bien ya se vio en los reviews todas las indicaciones en pantalla con la ayuda continuamente eso está bueno porque el equipo en general va mostrando ayudas en cada parte digamos no no tiene un un sector de ayudas uno por ahí extraña eso pero es mejor incluso esto de acuerdo a lo que yo estoy viendo es más intuitivo porque uno lo va viendo a medida que lo necesita no tiene que buscar dentro de una ayuda del equipo entonces se hace mucho más intuitivo el proceso después tenemos por ejemplo las mediciones también una vez que elegimos acá los tipos tenemos todo le va indicando acá a qué se refiere con cada una de las ayudas también eso es algo muy muy intuitivo tiene estadísticas para para las también para las las señales las señales que están registradas para para el chequeo continuo digamos las que están seleccionadas que funciona muy bien y incluso podemos borrar las estadísticas limpiarlas para que se vuelvan a reiniciar cuando cuando quiéramos digamos eso la verdad que es algo que funciona muy bien también tenemos análisis bueno la adquisición los modos diferentes tipos de modos de adquisición tenemos bueno normal detección de pico promedio de alta resolución se probó también todo funciona muy bien las formas de onda por segundo las alcanza en determinadas situaciones o sea podemos lograr que alcance la máxima la máxima cantidad de formas de onda por segundo con modo puntos en vez de vectores y con la adquisición en modo secuencial sería acá modo secuencial encendido independientemente de la cantidad de segmento que queremos que tome simultáneamente acá se le pueden agregar la cantidad bueno eso ya lo van a ver en el review si quieren prestar la atención está muy bueno modo secuencial bueno la respuesta a la interpolación es muy buena o sea podemos pasar de interpolación de x sobre x o interpolación senoidal y los puntos se mantienen en su lugar cuando mostramos los puntos eso significa que el equipo por ahí no nos está mostrando los puntos cuando seleccionamos en vez de vectores puntos no cambian de lugar de posición eso también está visto ahí eso es algo que nosotros tenemos muy en cuenta porque sabemos si en realidad es un efecto de aliás de interpolación y qué es lo que está pasando de acuerdo a los puntos que estamos viendo eso está bueno el modo history funciona fantástico muestra la tabla de tiempos de acuerdo a la adquisición está muy bueno chequeamos todo eso la detección de eventos de eventos esporádicos la verdad que es funciona funciona bien podría ser mejor pero funciona bien cumple con sus expectativas lo que estamos viendo hoy del modo de adquisición por ejemplo notamos que funciona muy bien cuando queremos tomar determinada cantidad de muestras de corrido para después analizarlas digamos depende del caso hay que saber cómo utilizarlo el decodificador de protocolos seriales funciona a pesar de ser un decodificador por software funciona mejor de lo que se espera de lo que se esperaba para un tipo de decodificador como ese la verdad que es muy muy rápido muy rápido muy ágil funcionó muy bien el tema de las mediciones también un detalle que tiene que no lo hablamos es que tiene la posibilidad de gate que nos permite tomar mediciones respecto de un determinado un determinado rango dentro de la pantalla digamos eso está muy bueno las funciones matemáticas están también cumplen más que su objetivo digamos tiene varios tipos de funciones matemáticas derivadas integrales la FFT bueno multiplicación resta eso es lo típico de todos por ahí le faltaría tal vez la posibilidad de agregar fórmulas matemáticas que no lo estamos teniendo pero por ejemplo lo que es la FFT funciona fantástico mostrando una tabla con picos eso es algo que funciona muy bien ya lo van a ver ahí también en el review si les interesa y bueno básicamente eso es todo para destacar lo más importante podríamos decir es el la escala de grises que funciona muy bien bueno esas funcionalidades nuevas como el modo search la FFT con esos detalles que marcando los picos o tiene posibilidad de elegir entre picos y y y y y armónicos eso es fantástico mostrando una tablita con las frecuencias en realidad es un equipo para recomendar tiene un precio de un equipo inferior a un gama media el precio y el equipo es un base de gama alta digamos la verdad que es más que recomendable sin nada más que decir la verdad que algo un equipo destacable realmente les recomiendo bueno que si les gustaron los videos que le den un like y y que me sigan en el canal para incentivar por ahí a poder seguir haciendo review de estos equipos la idea es continuar con la mayor cantidad de equipos posible ya les agradezco mucho y bueno los espero en el próximo review